Siempre estás ahí Con el acierto en la sonrisa Contigo es plácida la vida Yo sé que ya sabí yo En mil canciones Pero hoy me toca a mí Decirte Eres un en un millón Sabiendo darle el trato Justo a mi locura Tanta dulzura a la vez Eres un en un millón Y por eso yo te canto esta canción Si bien son bellas las estrellas Conocerte fue mejor Porque tú brillas Más que el sol sin duda alguna Eres un en un millón Yo sé que ya se ha dicho En mil canciones En mil canciones Pero hoy me toca a mí Decirte Eres un en un millón Eres un en un millón Y por eso yo te canto esta canción Y por eso yo te canto esta canción Conocerte Conocerte fue mejor Porque tú brillas Más que el sol sin duda alguna Eres un en un millón Y por eso yo te canto esta canción ¡Gracias! Y por eso yo te canto esta canción Y por eso yo te canto esta canción Y por eso yo te canto esta canción ¡Gracias!